El Instituto Gallego de Consumo y la Competencia ha comunicado el cierre de un expediente sancionador contra el festival Caudal Fest confirmando la imposición de una multa de sólo 7.500 euros por haberse quedado de forma ilícita decenas de miles de euros de las pulseras cashless, además de otras cláusulas abusivas que impusieron a los asistentes. Es una auténtica tomadura de pelo. La multa, que es consecuencia de una denuncia de Facua, representa una cantidad absolutamente insignificante en relación al beneficio brutal que ha tenido esta empresa. La multa la puso en septiembre de 2023 contra la promotora del evento, Bring the Noise, Sociedad Limitada, tras constatar que en su web, informada del cobro de un euro en concepto de gastos de gestión a todos los usuarios que solicitaban la devolución del dinero introducido en la pulserita que obligaban a utilizar, porque no permitían, ilegalmente, pagos en efectivo dentro del recinto. Ahora hemos vuelto a denunciar al Caudal Fest. En la edición de 2024 ha vuelto a incluir el cobro de esos gastos de gestión ficticios por la devolución del dinero no consumido en las pulseras. Estas multas son tan extraordinariamente ridículas que el festival decide cometer una y otra vez la misma infracción porque sabe que sólo va a tener que pagar un pequeñísimo peaje. Es un chollo cometer fraudes con administraciones que a fin de cuentas lo que están haciendo es ayudar a que se produzcan. ¡Gracias!